La Fundación Teletón es una organización privada, sin fines de lucro, que desde 1979 trabaja al servicio de las personas con discapacidad. Presta servicios de rehabilitación integral para niños, niñas y adolescentes con discapacidad física y afección neuromúsculo-esquelética. Teletón cuenta en la actualidad con cuatro centros de rehabilitación integral ubicados en Asunción, Coronel Oviedo, Paraguari y Mingahuazú. Teletón presta un servicio de alta calidad a través de un plantel profesional multidisciplinario que se organiza en equipos terapéuticos para dar una atención personalizada al niño y a su familia. Además, la Fundación realiza una significativa inversión en la formación de sus profesionales de rehabilitación. El plan terapéutico se desarrolla teniendo en cuenta el contexto familiar del niño, desarrollando estrategias para continuar la rehabilitación en el hogar. La Fundación invierte en tecnología, poniendo a disposición de las familias las mejores herramientas para la rehabilitación, como la sala de estimulación multisensorial, la piscina de hidroterapia, la sala de realidad virtual y los talleres de tecnología asistiva. A través de todos estos esfuerzos, la Fundación busca contribuir con la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en su comunidad como en el ámbito educativo, para lo cual cuenta con un equipo de educadores con un alto nivel de preparación que acompaña a los niños y adolescentes en el proceso de inclusión en la escuela. Datos oficiales indican que en nuestro país, más del 10% de la población tiene alguna discapacidad. Sobre este universo, los niños son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Cabe destacar que los servicios que se prestan en la Fundación Teletón son completamente gratuitos para las familias. Teletón cumple un importante rol que complementa las labores del Estado a favor de los derechos de las personas con discapacidad y a la vez trabaja en procesos de incidencia en políticas públicas, participando en esfuerzos colectivos de las organizaciones del sector. Todos los años, la Fundación Teletón rinde cuentas a la ciudadanía sobre su gestión, facilitando información sobre la inversión de los recursos y el alcance de los servicios prestados. Teletón representa hoy un orgullo para la sociedad paraguaya y es una prueba concreta de lo que somos capaces de crear cuando los distintos sectores de nuestra sociedad nos unimos en torno a un objetivo común. Sostener esta importante obra es un compromiso de todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la inclusión social de los niños y niñas con discapacidad.